¿Qué pasa chavales? Estamos aquí de nuevo en Happy Wheels Y no sé que le ha pasado bien a Happy Wins porque Me pongo a buscar algo y se queda 300 horas Uy, me sale ahí un gallico Yo creo que es mejor Los servidores están un poco petados Así que no vamos a jugar lo más Lo más nuevo de hoy No te muevas No, no, si vas a jugarme la otra vez No, no hay ganes No te muevas ahora mismo No, casi que no Un mandor ya es pick Que tiene las dos cosas Muy bien Joder macho Empezamos bien Tiene que yo Es que lo pego que Es imposible esquivarlo Si lo esquivo, imaginaos que me quedo vivo Se cae eso pa'l lado ya A ver quién tiene ahora después pelotas Dios Guacamole Mata a Billy Venga, bueno, mata Vale Yo y él nos sentimos identificados ¿Vos cae en agua? Un cacho de... Un cacho de... Eso es gratis Un cacho de Billy ha caído en win Y he ganado Mira, flacha Mira, flacha ¿Por qué? Vale, 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 vale Voy a mi sigue Vale, yo que soy su enorme A ver... Supongo que... Se me han ido aquí en la olla, pero en plan Ejecución Uno, uno, uno Que me quedo sordo, coi Es imposible Venga, imposible Me cago Que me he pasado hoy, tío Es que ahora voy a grabar Fallen Freddy's 2 Y los nervios Ustedes me han dicho un poco difícil, ¿no? Un poquito solo ¿Qué desgraciado del nivel que has puesto? Has puesto todo eso Joder, macho Dime que era todo lo de la derecha Ya victoria Pero no Pero no Hay que morir Hostia, ese Es un el truco ¿O sí? Vamos Sembrazo en el gozano No Soltaba la Zeta, ¿verdad? No se ha visto nada No sé, en verdad Sí No Hostia, macho La explosión ya Por mucho que te ha arribado Una vez que explota Te jodas Esto está quedando Esto está quedando Más deprimente hoy Mira, mira Esto es un malico Un rock swing rojito Esto es fácil y lo hace Aunque Las cuerdas estas No me convencen Porque Por eso Por eso Eso me pasa por jugar A lo más nuevo del día Me cago No ¿Quién me mandará mía A jugar este juego? Eso ¿Cómo juega el macho? A quién se le ocurre poner pincha Lo raro es que he puesto el pie ahí Y no me cago nada Me cago Se da en la puta cabeza Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Está mal hecho, tío Esto está mal hecho Es que La gente que hace los niveles No se pone en plan Venga Vamos a probar este nivel A ver si está mal hecho o no Esto no es normal No es normal Si le cae No Tenía más que hacerlo Por más que este El tío Mierda Joder Joder Con los pinchicos Me cago Su padre Luego diré Es que eres muy malo Sí, también Pero A ver A ver Que tiene cojones Decirme que este nivel Está bien hecho ¿Sabes? ¡Me huevo! Venga ¿Qué pasa ahora, tío? Ahora No me No me Tranquilo Ahora, ahora Espérate Que cuando se va a dar la vuelta Me clavo todo Venga No me suelto Deja Deja de salir Que era Cristiano Ronaldo No Joder Que siempre Me caigo En plan Se lo come No le cae en otro sitio En la boca Esto ya no corre peligro Créate Lo que soy tonto Y no me inclino antes Tío, esto que rápido va Me agarro Me agarro ¿Qué es? ¿Cómo se aparte el brazo, tío? ¿Qué pasa? No me deja Se me ha quedado ¡No! ¡No! ¿Estás muy loco? Re-to-airphone Joder Joder Qué declaración, macho Sí, sí Re-the-airphone Re-to-p...